Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Mira, cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo. Cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo. ¿De qué me sirve la cama, llorona? Si tú no duermes conmigo. ¿De qué me sirve la cama, llorona? Si tú no duermes conmigo.